Siempre Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quien sabe En realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando La noche finge un adiós Cuanto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar La puerta nos Amamos sin control Que despertamos Abrazados Con ganas de seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Siempre Siempre Con miradas siempre Nos damos todo el amor Amor Hablamos sin hablar Todo es silencio En nuestro andar Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quien sabe Pero quien sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando la noche Finge un adiós Cuanto daría Cuanto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar La puerta La puerta nos Amamos sin control Que despertamos Abrazados Con ganas de seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor No, no No aceptan nuestro amor No, no No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor No aceptación Sin bitcoin Amén Amén Amén